petro parece un niño que se lava las manos y dice mentiras miguel uribe el senador del centro democrático se refirió a los reclamos del presidente sobre la suspensión de sus funcionarios por parte de la procuraduría el senador del centro democrático miguel uribe aseguró en sigla w que el presidente gustavo petro distrae a la opinión pública diciendo que no lo dejan gobernar pero en realidad no está asumiendo su responsabilidad después de un año y medio de mandato gustavo petro siempre pretende echarle la culpa a cualquiera menos asumir su responsabilidad desde la alcaldía petro tiene una conducta absolutamente infantil se lava las manos se excusa parece un niño que no asumen su responsabilidad y dice mentiras aseguró uribe el congresista cuestionó que el presidente le indique la responsabilidad de los incendios a los nuevos alcaldes y gobernadores pero él mismo no asuma su responsabilidad que se vaya el funcionario cabeza a la entidad sin duda puede generar algunos traumatismos pero se están yendo por secciones donde hay riesgos incluso hay corrupción pero es importante decir que la unidad de riesgo en el año 2023 tuviera una de las peores conclusiones de la historia de la entidad y no hicieron las inversiones necesarias precisamente para prepararse para mitigar esta crisis que desde hace meses ustedes recuerdan el mismo gobierno y todos nosotros hemos venido advirtiendo dijo añadiendo por ejemplo como es posible que hayan desfinanciado bomberos le hayan bajado más del 30% de su financiación de su presupuesto para que ustedes sepan para que la dirección nacional de bomberos pueda ejecutar el presupuesto asignado tiene que ser aprobado en la junta nacional de bomberos primero llevamos 44 directores de bomberos o sea interinidad permanente por cuenta de este gobierno no por nadie más segundo no han aprobado la plata necesaria para este presupuesto y por eso bomberos no ha podido a contratar asimismo indicó que vuelan helicópteros aviones para apoyar el trabajo terrestre y no dan excusa o respuesta sobre eso el 15 enero hubo una junta extraordinaria no lo aprovecharon para eso y tampoco lo han hecho ahora lo podrían hacer de manera extraordinaria e inmediata sobre la suspensión de la procuraduría al canciller álvaro leiva por el lío de los pasaportes el senador miguel uribe aseguró hágame el favor que tiene que llegar a alguien aprender a hablar inglés para pedir unos aviones primero el canciller no es el que hace la vuelta son los embajadores y los embajadores están ahí y lo que necesitamos es que eeuu particularmente o canadá presten ese servicio especialmente california que es hoy el primero de los estados especializados en combatir precisamente este tipo de emergencias entonces son por todas partes mentiras tratando de lavarse las manos aseguró el senador desde el centro democrático miguel uribe insistió en que un año y seis meses son un tiempo suficiente para empezar a mostrar resultados de gobierno el punto central es que lleva un año no aquí no se trata de que no lo dejan gobernar se trata de que no ha querido gobernar lleva un año y seis meses y gustavo petro sólo discursos nada de resultados y no podemos seguir cayendo la trampa donde él nos desvía la atención de lo que realmente importa petro es un vago es un mediocre gustavo petro deja plantada la gente cuando lo esperan llega tarde no trabaja no presenta la agenda y lo que está es obsesionado con las elecciones del 2026 aseguró uribe